¿Cuántas noches te esperé pendiente de la puerta y no llegaste jamás? ¿Cuántas noches me tragué sentado en esta mesa por no gritar, por no morir enfermo de pena, de rabia? Si alguna vez te dije que una más y yo me marcharía, no te mentiría, yo no te mentiría. Si alguna vez te amenacé y juré que lo lamentarías, no te mentiría, no te mentiría. No te mentiría. No te mentiría. Nuestro amor no fue firmado ni grabado en piedra. Ya no se puede salvar. De mi orgullo estoy sacando mucho más que fuerza. Me voy a ir, voy a cerrar la cuenta de tantas miserias. Si alguna vez te dije que una más y yo me marcharía, no te mentiría, yo no te mentiría. Si alguna vez te amenacé y juré que lo lamentarías, no te mentiría, no te mentiría. ¿Qué hacer con todas tus mentiras? Quiero volar, perderme de tu vida. Búscate otro loco que te siga. Ya no te mentiría, ya no te mentiría, ya no te mentiría. Si alguna vez te dije que una más y yo me marcharía, no te mentiría, yo no te mentiría. Si alguna vez te amenacé y juré que lo lamentarías, no te mentiría, no te mentiría. Si alguna vez te dije que una más y yo me marcharía, no te mentiría, yo no te mentiría. Si alguna vez te amenacé y juré que lo lamentarías, no te mentiría, no te mentiría. 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 Gracias.